Bueno, vino, ha vuelto Tinelli, canta conmigo ahora. La verdad es que a mí, yo no he visto el regreso de Tinelli. Sé que hay gente como que milita activamente en contra de Tinelli y no desde la postura, eh, hija de puta, sino de que hablan de un atentado a la cultura que hace Tinelli. Yo no creo eso, realmente. Me voy a contar un dato no menos también, porque también lo tengo que decir. Tengo un amigo, ese quiere, le mando un beso. Labura también en la productora y los comentarios son muy piolas. Es un empleado de base, es un empleado técnico. Y los comentarios son muy buenos. A mí me gustó mucho escuchar el método con Marcela Feudale, donde hablaba de que la dinámica del laburo en la fliga, en Ideas del Sur, es muy piola, como que quien tiene un puesto de laburo lo conserva por un tiempo prolongado, en casi todos los casos. Hay excepciones. Que han hecho otra moya, no tengo ninguna duda. Pero no tengo nada, o sea, no me gusta Tinelli, no lo consumo. No tengo nada en contra puntual. Yo crecí viendo Video Match. Yo vi bailando por un sueño 2008 con 2006, con Carmen Barbieri, con Dade Breva. Pero, qué sé yo, ya no me llama en absoluto. No sé ni quién está en Tinelli. Si vi que tiene un jurado enorme, el viernes Galita nos va a orientar. Tiene como un jurado tipo Mortal Kombat, con 700 jurados. Yo siento mucho, espero que le paguen muy bien a la gente de cámaras en ese programa. Porque el camarógrafo de Tinelli tiene que ser un pulpo. O tienen que ser unos pulpos. Acai me dice, siempre enfocas a lo mismo, me dice. Y sí, y sí, y sí. ¿Por qué los primeros planos a Tinelli? Yo, un primer plano mío me mataría, un primer plano mío me destruye. No entiendo por qué insisten con eso. Para mí deben tener como tipo una apuesta. Mirá cómo lo enfocas, hijo de puta. Bah, toda la cara de Tinelli. Yo ni siquiera... Ah, Tinelli se hizo cirugía. ¿Qué sé yo? No sé. Me aburre mucho. ¿Quién me tiene, chicos? Es la época del streaming. Vamos a Diego Leuco. Pero en ese sentido, en Canal 13, en el canal de Marcelo Tinelli, casi que sí. Bueno, en el canal donde tanto pesa Marcelo Tinelli, entrevistaron a Alex Canilla. Alex Canilla que se caracteriza por opinar de manera directa. Pero nadie se esperaba que a un día de haber iniciado el reality que encabeza Marcelo Hugo Tinelli, Alex Canilla le tirara tan alevosamente mierda al programa del cabezón de Bolívar. A mí me sorprendió. Yo no me lo esperaba. Alex Canilla y un mensaje, un Marcelo para mensaje de Tinelli. A ver qué dijo. Visión nacional. ¿Viste el debut de Marcelo ayer? Ajá. Lo vimos porque, bueno, siguió el hotel de los famosos. ¿Y qué te pareció? Nada más. ¿Qué te pareció? ¿Te querés que sea sincero? A ver qué... ¿Querés que sea sincero? ¿Qué va a decir? ¿Te querés que sea sincero? Sí. ¡Es una verga! ¡No! 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 ¡Es malísimo! ¡No! ¿Vos viste el programa? Sí, pero no me pareció horrible. ¡Es malísimo! ¡No! ¡No! ¡No me pareció horrible! ¡Te van a llamar para estar ahí! ¡No te gustó nada! ¡Sí, ni en pedo voy! ¡Chico, la música la no! ¡No! 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 Bueno, una vez... Para mí... ¡Qué lindo ambiente que hay en el canal! Igualmente, la televisión está en un momento que yo creo que Tinelli ni se enteró que a la escanilla dijo eso. Ya pasó. Esto pasó ayer y ya está. Ya está. Va a pasar. Va a seguir. Es decir, yo sé que está Cristian Castro, en eso tiene mi apoyo incondicional, el programa como fanático de Cristian Castro. No entiendo muy bien en dónde van a caber... Si a nosotros en tres horas a veces nos quedan cosas afuera, nosotros que no tenemos el equipo monetario y logístico de Tinelli, no entiendo en qué momento los 700 jurados hablarían. Eso no entendí. Hay dos imágenes del debut de Tinelli. Ah, porque hace la apertura... Ah, es como un estudio nuevo. Claro, hace la apertura... Ah... La apertura nada que ver con esto. Claro, siempre la apertura es como una sitcom y arranca... Sé que hay mucha gente del palo del baile que ha tenido su primera chance en Tinelli, muchas chicas que hacen baile y chicos que hacen baile. ¿Qué sé yo? Y sí, bueno... No sé qué decir. No tengo una opinión formada sobre Tinelli. Lo puedo criticar como dirigente de fútbol. El otro día tuiteó algo como... Che, así no... Me encanta cuando ponen... Tinelli pone... Che, esto va mal, eh. Ah, queñarito, hijo de... El chabón tiene un poder porque lo tiene. En donde Tinelli sabe que cualquier cosa... Imagínate ser una persona... Que cualquier cosa que vayas a decir va a ser malinterpretada. Pero posta, realmente pensémoslo así. Cualquier cosa que digas va a ser malinterpretada. Hay mucha gente que le acota a Tinelli a haber apoyado a Alberto Fernández. Sí, no, no me cuesta mucho. Hay mucha gente que le acota a Tinelli a haberse burlado de Macri. Me acuerdo cuando los macristas o una parte de ellos lloraban porque Tinelli lo invitaba a Macri. O sea, está tan desvirtuado Tinelli que como que ya dio la vuelta entera. Ya no tengo más nada que decir. Así como... Ah, no, de Real tengo cosas para decir. Tanto no. Tanto no. Real está conduciendo en C5N un programa llamado Argenzuela. A mí todo lo que es concepto, geografía y nombre del programa siempre me encantó. Me encanta el concepto de Argenzuela. Me encanta... Acá dice... Igual bien porque no tenés las axilas transpiradas. No. No sé cómo porque hoy me fui a tomar un café por tribunales cuando esperaba la reunión. Y viste esas cafeterías que son muy lindas. Negro café. Lo voy a recomendar porque está muy linda. Por suerte hacía mucho calor adentro. Y vos decís boludo, hacía meses que no transpiraba. Bueno, en el gimnasio se transpira un poquito. Pero hacía mucho que no transpiraba. Viste esas cafeterías donde hace calor y te hacen chombita. Acá está lindo. También vengo con... Estaban calientes las empanadas. Pero a mí Real no. No me cabe. También pero me gusta mucho el concepto Argenzuela. Me encanta que están... Me parece tan horrible cuando alguien dice vamos camino a ser Venezuela. Me parece hasta xenófobo. Realmente me parece un extremo de mierda. Capitalizarlo y hablar de Argenzuela me gusta. Argenistán. No sé, me encanta cuando tiran esos conceptos. Que más viejo que Real, por supuesto. Real conduce un programa llamado Argenzuela. Que es un programa político donde Real analiza la coyuntura. Eh, X. Pero, vamos a comentar un poquito. Real quizás le dijo al su equipo. Voy a hacer una apertura. Donde voy a joder con que Alberto se va o se queda. El final es otro. Estoy hablando de otra cosa. Pero voy a dar a entender sin nombrarlo. Basándome en otra cosa que voy a comentar después. Que Alberto puede ser que vaya o que se queda. Genial, es una apertura. El que no lo entendió y Real lo mandó al frente. Eso no hay caso. Esto está mal. Fue el muchacho, muchacha que se carga del graf. Real estaba en su salsa especulando. Ay, ¿será Alberto o no será Alberto? Y lo deja en offside. Y Real tiene una reacción súper pacífica y para nada amenazante. Mirá. Pero les quiero decir algo. ¿Llega o no llega, muchachos? ¿Quién, Jorge? ¿Quién? La pregunta es, ¿llega o no llega? ¿Quién, Jorge? Algunos dicen que no. No. Algunos dicen que no llega. No. Algunos dicen que se queda. ¿Quién, Jorge? Algunos dicen que va... ¿A qué? Que queda afuera. ¿Alberto? Es lo que está diciendo todo el mundo. Desde hoy a la mañana temprano. ¿Estás hablando Alberto? ¿De quién hablas, Jorge? El ojo con ese, no es un detalle menor. No, le ponen el graf. Y me cagaste, boludo. Me ponés de pol, me cagaste todo. ¿Quién es el hijo de puta que maneja esto? Le quiero ir a pegar un tiro ya. No. Ya, peguen en un tiro al del videografe. Por favor. Claro, vos creías que estabas hablando de Alberto Fernández. ¿Se calentó? No estaba hablando de Alberto Fernández. ¿Se calentó? Ya está, duró un minuto el chiste. Chao, gracias. Bienvenidos, chicos. Vamos a otro tema. Se calentó. ¿Puedes contar? Es una anécdota. Es una anécdota porque lo que yo me reí ese día. Acá yo no me calenté, yo me reí. Una vez con Facundo Pérez haciendo barullo político, queríamos hablar de un enigmático que iba a ser candidato a presidente en 2023, que no sabemos si será o no, que es Rodolfo Donofrio. Y le dije a Lu, le dije a Lu, Lu, vamos a hablar de Donofrio, a los 25 minutos de joda con Facu, de ey, de quién hablamos, quién es el enigmático, tirá la foto de Donofrio. Y Lu, la tiró a los 2 minutos. Y estábamos con Facu, ¿quién será? A ver, tirame más pistas, boom, la foto de Donofrio. Y yo con Facu nos quedamos como, ok, no, bueno, será Donofrio. Y Lu empezó a tirar fotos de otro tipo, tipo, fotos de masa, fotos del chavo del 8, fotos de, qué sé yo, fotos de la Roque, y nos entramos a sacar de la risa. Ahí, nosotros no mandamos en cara a ningún compañero. Pero, eh, se enojó Fulero, Real, se enojó Fulero. Se, perdón, se puede poner la parte cuando, es muy linda la reacción de él porque es como, no, pegue, no, como tiene una especie como de balbuceo. Les quiero decir algo. A ver. ¿Llega o no llega, muchachos? ¿Quién, Jorge? La pregunta es, ¿llega o no llega? La hizo larga, igual. Algunos dicen que no. La hizo larga. Algunos dicen que no llega. ¿Quién, Jorge? Algunos dicen que se queda. Bien cagado estuvo. Algunos dicen que va. Ay, ¿pero qué larga le hace? Que queda afuera. ¿Quién? Es lo que está diciendo todo el mundo, desde hoy a la mañana temprano. Se nota que no tiene idea. A ver, vamos, cagalo, cagalo. Un poco me dice, no es un detalle menor. ¿Cagaste? Me cagaste, me pones de pol, me cagaste todo. ¿Quién es el hijo de puta que maneja esto? Le quiero dejar pegar un tiro ya. Ya, peguen en un tiro al del videografo, por favor. No, venga. Claro, vos creías que estabas hablando de Alberto Fernández. No. No estaba hablando de Alberto Fernández. Ya está, duró un minuto el chiste. Chao, gracias. Bienvenidos, chicos. No, ¿estás caliente? No, igual acá ya me decía. La dice muy larga. El delgrafo dijo más, sí, loco. Cerrado una vez. Están los tipos esperándote un embole. Pasa, sucede. Se ríe la chipi. Pasa, pasa. Pero nunca, nunca. La primera lección del club de los medios, como el club de la pelea, es nunca te pongas un operador en contra. Nunca. Jamás. De los jamases. Nunca. A un telegrafo tampoco. Pero nunca a un operador de radio. Nunca. La radio existe por los operadores. Los conductores hacemos el 2% del laburo. El 2%. Tenemos que hablar y ya está. Nunca te pelees con un operador. Nunca. Creo, una vez, una vez yo, cuando hacíamos un viejo programa acá, yo me ligué una cada pedo de Lu. Una vez Lu, Lu me cagó a pedo. Varias veces me recagó a pedo. Yo era mucho más pendejo, era mucho más boludo. Nunca, nunca un chiste fuera de lugar. Pero si esto de, eh, ¿dónde está la operadora, eh? Y un día Lu se calentó. No digo que no me pegó un buen bife, me pegó un par de bifes, sí, sí. Era otra época, otra época. Era una época donde se podían fajar a los periodistas. Ahora todos son sensibles. Pero en esa época se podía cagar a palos a un periodista. Viene el estilo de Sofovich, el nefasto este. Sí, los pone mucho, los pone mucho. Vos imaginate también que ese teleprompter tiene tres horas de laburo solo en ese programa por delante. Y el chabón tiene que estar sabiendo que después se le viene una reunión donde le digan sos un boludo, un hijo de... Nah, está má. Cualquiera se puede equivocar. Además, perdón, digamos todo, la editorial de Real era una mierda. O sea, la estaba haciendo larga, se notaba que no tenía más sinónimos para especular con que Alberto se iba de Paul. Yo, la verdad, me siento que estaba meando, se le ocurrió eso, pensó que era una idea bárbara y el teleprompter dijo, es una verga, Jorge, te voy a pisar y lo pisó. Pero, y especular si tenemos o no presidente. Muy bueno eso, Jorge, la de especular si tenemos o no presidente en C5N. C5N igual está en una, C5N está en una, está en una, está en una. Hay un ex-columnista de este programa que está dando vuelta ahora por Canal 13, que ayer fue, no sé si Viral, no, Viral no va a ser nunca, pero que estuvo bastante moda porque según él le ofreció laburo en vivo a una planera. Según sus palabras. Una verga, todo. El programa de Domán, quien puede llegar a ser presidente de mi equipo de fútbol, es... Trump pasó y dijo, che, muchachos, banquen. Trump pasó por el programa de Domán y dijo, che, muchachos, es un montón, es un montón. O sea, aflojen. Realmente la televisión está en un momento en donde mascotizó al planero o planera. Realmente, me siento como viendo la nata en 2014. Esta cosa de, vamos a entrevistar a un planero. Realmente es tan, es tan exitoso porque la gente lo consume, lo viraliza. Pero, me hace acordar a Goldstein en 1984. Perdón la referencia, ay, en 1984, pero posta. Realmente, ponen a gente para que canalicemos la bronca y ellos te dicen, mira, este planero, mientras vos laburás, vive de arriba. Y sí, sí, yo soy planero y orgullosamente vivo de arriba. Todo armado, titireteado. Es el común denominador más bajo de la política. Esta exposición del planero o planera. Tan pedorro y tan fuera de lo real, que yo creo que subestima mucho a la audiencia. Flor de cagada. Entiendo que hay un consumo irónico, obvio. Pero, yo no pensé que se podía caer tan bajo. No pensé, no pensé que se podía caer tan bajo. Ojalá no sea presidente independiente. Mira, yo no, no. Moyano lejos está de ser santo de mi devoción, todo lo contrario. Ojalá que la respuesta no sea Domán. Hay otros más, dando vueltas. Ojalá que no sea Domán. Y si lo es que le vaya excelente. Pero, no lo puedo evitar decir. Pero, acá no sale en el video. Pero, la cara de la chabona es impagable. Estaba hablando en el debate del partido conservador británico Liz Truss. Candidata a presidenta del partido conservador. Y así, primera ministra. Si se asume la presidencia, el liderazgo del partido conservador. Pasa a ser primera ministra de Inglaterra. Vieron que, Reino Unido, mejor dicho. Boris Johnson dijo hasta la vista, baby. Y está en otra, ya, está saliente. Bueno, Liz Truss, la candidata al liderazgo del partido conservador en el Reino Unido. Estaba diciendo un par de ahí, no, porque a los inmigrantes hay que sacarlos. Y de golpe se pega un tremendo desmayo a la presentadora. No sale en cámara, pero la reacción y el ruido que hace la caída es tremendo. ¿Está bien la presentadora? A ver el video. Ahí, en Ucrania. Está hablando de Putin. Miren. ¡No! Ayudala. ¡Ayudala, Liz! Y ahí va. Tremendo, tremendo, tremendo lo que pasó ayer en el debate televisado del partido conservador del Reino Unido. Cuando quedó completamente expuesto, tamaño desmayo de la presentadora de televisión británica. Sería un, no me siento un poco bien, como Carmen Barbieri. I don't feel, I don't feel a little good. I don't feel a little good, dijo la presentadora. Y cayó redonda. Pobre, está bien. Hacía mucho calor allá, es verdad. Es verdad, hace muchísimo calor en el Reino Unido. Estaban con el aire, pero parece que fue a correr. Entró de golpe con el aire frío y se le fue para atrás. Estaban con el aire frío y se le fue para atrás.